Asasín, 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 asasín Asasín, 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 asasín Asesinos musicales valoran cuanto vale Pierden entidades en desiertos invernales Somos como tales, ojos y espirales Forman iniciales mis hombres y animales Dando azote en tu escote Agarrando melotes, mi terapia de choque Choco una vez y me vuelvo a chocar Una lámpara de Arabia quise frotar Ya no soy buenísimo, soy algo mejor Miro el interior del rap inferior Nada me encuentro, somos el centro Sales huyendo, tus nervios enciendo Vamos enano, tu mundo en mis manos Estás conmigo, eres mi hermano Estás contra mi, mi ira reclamo Tu cabeza las callo, me comes el callo Yo soy feliz, mato al MC con caramelos daní En mis labios allí Corriente de Tesla es la que Corre por mi fabricando este hit Yo nací escuchando Rocksteady, te di Estilo rápido y oscuro como Finiti en el beat Bombas que suenan en midi, peleas sin sticks Ni mate, puros combates en el mic Debate con alicates a que mate de mis tricks Más expectación que si jugasen los nicks MC, gritan mic mic, luego corren Obligo a un friki a que borre frases mías de su nick Mix de cocaína y creatina pa' una miss Levitando como Chris sobre tus skills Afuera espera un mundo gris Quieres ser feliz Espera el día en que Dios pase y dile please Vi, te es real aquella actriz Que triste, no te la agarra ni pa' que hagas pi Te aburre la vida en la torre, quieres ser alfil Desde un atril con ritmos gordos como el tío Phil Lanzo otro misil, semisil en el ring Algo así, como el tío más ruin afín a Sassin Que si, mate un neonazi con mi maxi La justo antes de pillar un taxi Rescatamos la insignia pa' plasmarla en el micrófono En contra de cronos Nuestras lenguas prófugas se alejan como duenos A los handrap del bueno Tu mag es una demo fugaz Que pretendemos Crucifico tu género sereno Género este sereno Cuando escribo en frío féretros eternos Te pusimos los estribos y viniste a vernos Recreación del infierno con Amudiel y su genio El vicio nos expulsó de tu gremio Sin premio, sin previo, aviso y sin previo Corre peligro tu imperio Corre como si tiran tu medio en mi medio Corre como perseguido por nueve demonios La cruz del insomnio contra calumnias en folio Llega el fin de tu episodio dando paso al agobio Queda tu alma libre de frente contra un volvo Lama el polvo amargo, adopto Un ajador y janzo que no descansa Es la hoja que te alcanza Con sangre la porto, paro y descanso Saco el hasa, siempre hago mi estado Soy más b-boy que tú Lo siento como el culo Los tormentos de los ancianos dueños del tiempo Se plasman en la celulosa que tengo delante Millones de galambres, disfruto el momento y cierro los ojos Pa' asomarme al balcón con vistas a mis sentimientos De la guarida más cercana salgo y piso un charco Camino dando tumbos fuera de tus palcos, tus bancos Dueños de tantos, culpa de cuánto El estrés de una semilla más de odio, monta un zafarrancho Más allá de este extenso horizonte de mar, practican paintball Tiñendo cada soplo de viento con redblo La vida pasa delante de estos dos ojos Que se cuartean al viento frío de un lugar del crépilo Estoy cosiendo con aguja e hilo Mi tejido ocular Navego en la bóveda del barco a ningún lugar No escadimen en medios para alcanzarme Tinta en mis pergaminos llenos de ira casi al despertarme Sondeo el área con mi radar Veo miradas esclavas que solo piensan en dinero y fama Cabrones con antorcha llaman hoy a tu puerta Estás dispuestos a quemar tu farsa con arsénico y litros de boca Hay bomberos que extinga el incendio que devora mis entrañas Aquí le extraña que culpa falla Es un dragón como el que tienes en la espalda Con sus garras se mantiene descarrando asperas pieles de infieles a raza Apagará tu lámpara de gas en mi caverna sola y densa oscuridad Si quieres avanzar con claridad primero piensa en tu realidad actual y actual Luego definiéndola no des más bola Sé lo que trata de ocultar esa apariencia Deficiencia, de competencia, de potencia Comienza a dar cholas, traemos temporal desde nuestro mar Hacia cualquier rompeolas, el tuyo dudo que puedas soportar Lleva música celestial de caracola Esa mierda no vale ni un dólar Observa la mosca, la huelen y la abandonan Ahí te estás colar, quizás con otros te funciona Si el instinto te traiciona, nada que hacer, nada que hacer Si no nadas hasta donde hagas pie Se ahoga tu fe, mala suerte Nada que ver, pibe, no existes culpable más allá de tu ser No, no existes culpable más allá de tu ser